Esto está malo, no hay transporte, no hay casa, no hay comida, no hay libertad, no hay perspectiva, no hay nada. Pero bueno, hay que seguir defendiendo la revolución. En Estados Unidos tengo una opción especial para todos los que vivimos en Miami. Y es que está la Semana Naval en Miami, donde los residentes podrán subirse a buques de guerra durante esta semana en el puerto de Miami. Me encanta este tipo de exposiciones maravillosas. Vamos a ver de qué se trata. Comenzó la Semana Naval aquí en Miami, donde podrán ver muy de cerca varios buques de guerra. Adriana Navarro desde el portaaviones USS Bayton en el puerto de Miami nos amplía. Muy buenas, pues sí, definitivamente una experiencia muy diferente. Esto de visitar un portaaviones y subirse a helicópteros de guerra de la Marina de Estados Unidos. Estarán aquí en el puerto de Miami hasta el próximo 12 de mayo. Las visitas son gratuitas, pero sí tienen que registrarse en una página de Internet. Bienvenido al barco. Ya comenzó en Miami la Semana Naval, donde visitantes y residentes podrán recorrer de forma gratuita buques de guerra, un portaaviones y subirse a helicópteros militares. También podrán interactuar con marineros y guardacostas. Van a ver miles de marineros y marineros de la Infantería Marina en las calles de Miami. Tendremos un gran concierto con Gloria Estefan y Emilio Estefan el martes por la noche. Es tremendo orgullo para mí como cubano americano poder compartir la Marina Americana aquí con nuestros compatriotes aquí en Miami y en toda Florida. El evento prácticamente es introduciendo a los locales qué es el ejército, cómo son los marines, los marinos. Este evento es la primera vez que se realiza en Miami y si bien es gratuito, tienen que reservar primero en la página de Internet fleetwickmiami.org. Traemos helicópteros para enseñarles la tecnología militar y estamos aquí también en la ciudad comiendo, bailando, oyendo música y para también enseñar la dedicación de nuestros miembros del servicio. Y si ustedes miran a un miembro del servicio, les puedes decir hola y darles gracias por sus servicios. Los barcos estarán atracados en el puerto de Miami, donde podrán conocer de primera mano el trabajo que realizan nuestros marines. La verdad es para que vean lo que hacemos, los instrumentos que usamos también. Y la verdad es para que la gente conozca vuestro trabajo. Sí, que conozcan nuestro trabajo y también que se motiven a enlistar con nosotros. Así que recientemente llegamos a un puerto de Miami. Recientemente llegamos a un puerto de Miami. Ahí están. Ahí están los marinos. Tenemos latinizada la marina de los Estados Unidos. Chacho. Ahí está el burrito. El... Se la explotó en queso. Ahorita tú subes a un portaavión. Y cuando vienes a ver, está Tío Colo. Ahí con la pizza. Tenemos latinizado. Y Gloria Estefan y Emilio. Están en todas. Pues muy bien. Perfecto. Qué bueno. Una opción para toda la familia. Yo no descarto que el fin de semana pase por allí también. Así que disfruten. Bueno, aquí en Miami también ha ocurrido una entrevista interesante. No exenta de polémica y tiene que ver con unas palabras, una entrevista que le hizo Julita Ossendi a Agustín Marquetti, el legendario toletero de la pelota cubana de antaño, que también fue objeto de polémica cuando los asuntos con la Federación de Béisbol, que si él estaba en el estadio, que si esto, que si lo otro. Entonces, bueno, vamos a ver este fragmento en el que parece ser que todavía Marquetti no sabe quién es el enemigo del pueblo cubano. No me gusta hablar de política, porque cuando tú hablas de política, el de aquí te molesta, el de allá también. Entonces, yo soy una gente que nunca hemos sido político, nosotros hemos sido, nos tocó la revolución, defender la revolución en el deporte, en lo que sea. No pudimos llegar a jugar pelota aquí porque los enemigos eran estos. Ahora la vida ha cambiado tanto de mí, no se sabe ahora quién es el bueno y quién es el malo. He hecho un desastre, pero estoy aquí. Si no estuviera aquí hace rato, que estuviera en Bahía. Que es puro, Julita. Pero bueno, vamos a tratar de que todo se arregle. Que desde allá para acá, desde aquí para allá, no sé quién fue el que dijo eso. Si todo el mundo somos cubanos, vamos a quitar de la forma que cada uno piensa, de la forma que le dé la gana. Bueno, estamos luchando por eso ahí, que cada cual pueda pensar de la forma que le dé la gana aquí y en Cuba. Porque aquí todo el mundo piensa en realidad de la forma que le da la gana. Mira, Marquetti después de mil millones de años dice que a él le tocó la revolución, defender la revolución en el deporte y en todo. Y ahora, bueno, está aquí y no sabe. Antes era el enemigo, pero bueno, ahora que está aquí, la entrevista está interesante. Yo creo que deberían echarle un vistazo porque él es el ejemplo, la muestra clara del pensamiento o la falta de este. De mucha gente, no, que básicamente es eso, no, no, no quiere pensar. Hay una una máxima filosófica que dice pienso, luego existo eso en los últimos tiempos y en lo que tiene que ver con los cubanos. Se ha invertido y lo que más se estila ahora es existo y ni pienso. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a pensar? ¿Para qué vamos a coger lucha? ¿Para qué vamos a analizar nada? Vamos a tomar cerveza y olvídate lo demás. Y fiesta y pachanga y aquí para allá y ya para acá, ya. Pero el tema es que hay una dictadura en Cuba. Sigue la dictadura en Cuba. Y las cosas que son para este señor pasado, él habla en la entrevista de la censura que sufrió, de los narradores que votaron, de la gente buena que le hicieron mierda porque no era confiable. Pero siempre su resumen es la nada. Ah, yo no sé nada, 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 yo no sé nada. Total. Entonces es una entrevista llena de incoherencia, llena de pendejería, llena de cosas. Reconoce que el homenaje más grande que le han hecho él, prácticamente el único, se lo hicieron en Miami, donde le regalaron 30 mil dólares. Recién él llegado a Miami, que es una cosa que él no se esperaba, que lo más grande que le ha pasado a él es venir para este país. Dice que si no hubiera venido, estuviera muerto en Cuba hace rato. Bueno, después de decir todo eso, se dice bueno, pero lo que tocó fue defender la revolución y entonces yo lo claro, no quiero que se pongan bravos ni allá ni acá. Es una es un discurso muy parecido al que se al que se ve adentro de Cuba. Esto está malo, no hay transporte, no hay casa, no hay comida, no hay libertad, no hay perspectiva, no hay nada. Pero bueno. Hay que seguir defendiendo la revolución. Porque no sé, es una cosa rara, es como si tú tuvieras un motor eléctrico así en el dedo, que no puedes dejar de seguirte dando dedo. Yo quiero parar, mira, yo quiero parar, pero mira, no puedo, no puedo. Eso es lo que me tocó, mira, mira, ya tiene la pesta quemado, se siente a tres cuadras. Vale, tengo la imagen del mundo de García ahora mismo, pero tú políticamente hablando te sigues chupando y metiendo el dedo. Raca, 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 raca. Raca, no sé, yo creo que sí, que uno puede hacer, mira, ya, paró ya, mira, paró, para, ya, ya, ya no me meto más al dedo. Yo creo que se puede hacer. Pero es como que no, 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 toca, toca y es así. Imagínate tú, increíblemente. A los mil años hay que seguir, a esta altura tú no ves claro cuál es el sistema que funciona, cuál fue que tú escogiste. Dice que él está mejor de ahora y más feliz con su hijo, con sus nietos y familia y de todo que cuando era joven. Entonces, pico, ¿qué más prueba te hace falta en la vida para decir? Ok, sí, está clarísimo. La libertad, la democracia y el capitalismo es lo que funciona para los jóvenes, para los viejos, para los deportistas, para los plomeros, para el que cría gallina y para el que corta césped. La dictadura es un montón. Clarísimo. Pero bueno, ahí nada más le doy un abre bocas al que no haya visto. Vea esto, tómese un aprobado y saque sus propias conclusiones. Señores, los chinos están exagerando con las copias de las cosas. Tú sabes que los chinos todo lo copian, todo lo trafucan, todo se lo venden como si fuera algo que no es. Bueno. Hablando de fraudes. La gente está indignada, sobre todo los turistas. Porque en el zoológico de Taizhu, Taizhu, en la provincia de Jiangsu, China, causó indignación entre los visitantes el presentar una exhibición de supuestos osos pandas que en realidad eran perros chau chau, teñidos de blanco y negro. Verá que los chinos se pasan, miren aquí. Los chinos que son los más contaminantes del mundo. Bueno, pues, se han quedado sin osos pandas y resulta que para captar turismo están como marrero. Cogieron a dos perros, los pintaron como si fueran osos pandas y montaron una exhibición de osos pandas que se la cobran a la gente. Y resulta que eran, al descaro, perros chau chau, pintados. Y después tú me dices, coño, pero cómprate un par de zapatos chinos, pero unos calzoncillos chinos. Pero, hermano, yo siempre le leo la etiqueta a las cosas y salvo una cosa que no encuentre, vaya, que no puede evadirla por ningún lado. Made in America. Ciento por ciento si es posible. Así que yo le compro cosas a países libres, donde no hay mano de obra esclava, donde tú estás en un trabajo hasta que te da la gana, cuando no te vas y no pasa nada. Bueno, pues, porque los chinos de verdad, hermano, que no hacen nada bueno y lo poco que hacen bueno es copiado. Bueno, ataque con cuchillo en China deja dos muertos y varios heridos. Noticias que nunca escucharás en el noticiero de la televisión cubana, porque si este ataque es en Estados Unidos, si va. El editor dice sí, 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 eso sí va rapidísimo. Pero también en China y también en Rusia y también en Vietnam y también en Corea del Norte ven cuando un loco hace ciertas cosas. Entonces, este señor hasta el momento han perdido la vida dos personas, mientras que otras veintiuna resultaron heridas tras un ataque con cuchillo en un hospital de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Según informó este martes, siete de mayo, los medios locales. Aquí está el momento en que la policía china logra neutralizar al señor. Ahí están reanimando a algunas personas, van dos muertos, hay varios críticos y hay veintiuna personas heridas en esta en este intento de masacre. De este chino en un país, en una dictadura comunista como la de China, también salen locos a la calle a hacer barbaridades. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años.